Los días 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo el 15º Festival del Pulque en la comunidad de Ocampo de Atotónilco de Tula, informó en conferencia de prensa el alcalde del municipio organizador Jaime Ramírez Tobar. El presidente municipal agradeció al gobernador Julio Menchaca Salazar por su política de puertas abiertas que han permitido a través de la Secretaría de Turismo Elizabeth Quintanar Gómez la promoción y difusión de este evento, el cual, gracias a la bebida de los dioses, dejará una importante derrama económica para la población de esta comunidad. En Atotónilco de Tula estamos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra gente del campo que dedica horas, trabajo y esfuerzo para la elaboración de esta bebida que proviene del maguey, declaró el alcalde. Miroslava Rodríguez, directora de Turismo y Cultura del municipio, mencionó que este evento coloca a Atotónilco de Tula como un referente cultural y turístico estatal, por ser el más grande que se realiza a nivel nacional en lo referente al maguey y el pulque. En su momento, Moisés López Rodríguez, uno de los organizadores fundadores de este evento, dijo que desde la creación de este festival se ha trabajado mucho para darle el lugar que merece esta bebida prehispánica y que se estigmatizó como una bebida de baja calidad. Adelantó que el evento reunirá a aproximadamente 56 expositores de pulque y gastronomía, los visitantes podrán degustar de más de 100 sabores en la presentación decorado y el infaltable pulque natural. En cuanto a la gastronomía, Moisés López Rodríguez afirmó que las cocineras tradicionales presentarán lo más representativo del estado como mole de guajolote, conejo en salsa verde y roja, barbacoa, ximbó, chinicuiles, chapulines y más. Se espera una afluencia de más de 30 mil visitantes de diferentes partes del país y de otras partes del mundo. Marisol López Santiago, integrante del comité organizador, detalló las actividades culturales y artísticas del festival como talleres, juegos didácticos para niños y niñas, exposiciones, música de diversos géneros, torneo de rayuela, artesanías, temazcal y más. Resaltó la diversidad que representa el festival porque permite la convivencia de diversas generaciones, culturas, gustos. El festival es una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo generar recursos para la construcción de un aula de educación inicial en la comunidad, motivo por el cual se tejen esfuerzos colectivos y le da un mayor sentido a este gran esfuerzo. Finalizó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.